Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y tú menos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán No gusta sí Y acá andamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá, no costa así Kevin 83, Chani, Genio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá, no costa el paraguas Así lo quiso el destino, mami El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso con Dios El testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Dime que sí Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Dime que sí Dime que sí Dime que sí Tú vas a ser el padrino O boda Este es el mayor Que me vas a casar Con la princesa Más linda del mundo Cásate conmigo Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Te cuento Un, dos, tres Mis pasitos Son descalzos Sin estrés Dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres Nos bañamos Si tú quieres Nos soplamos Para secarnos Lo mojado Si tu boca Quiere beso Y tu cuerpo Quiere beso Arreglamos Si tú quieres Un atajo Y lo quieres Por abajo Yo te llevo Bien callado Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Enamorados Enamorados Fue por hambre Fue por ser Me bebiste A fondo blanco Con tu piel Dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres Nos bañamos Si tú quieres Nos soplamos Para secarnos Lo mojado Si tu boca Quiere beso Y tu cuerpo Quiere beso Arreglamos Si tú quieres Un atajo Y lo quieres Por abajo Yo te llevo Bien callado Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Yo hago tantos tiempos Mirando, reaccionas Dime que estás esperando Baby, no hay demora Pégate a mí De rico a mí No dejes que pasen las horas Yo por irme a arrebatar Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Si es que al lado tuyo Ya estaré Todo lo que pidas Te daré Que esta noche Tú te enamoras Si tú quieres Nos bañamos Si tú quieres Nos soplamos Pa' secarnos Lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres Un otejo Y no quieres Por abajo Yo te llevo Bien callado Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque de eso se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan postilla Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importa Números años De más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Si tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo Un millón de aventuras Que en la cama Te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa Con otro gente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Yo no quiero un niño Que no sepa nada Prefiero un tipo Que me de la talla Que me de la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me de la talla A mí me gustan Me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Ando buscando Pensando Encontrando una forma De estar contigo Un par de horas Más que quiera hacerte Mi señora Y no te preocupes Luego vemos si funciona Tú pasas Te miro Te miro Y te ves muy bien Eres la más sexy Lo sabes Dame ese cuerpito De una vez Vamos a divertirnos Que esta noche Va a pasarla bien Es que no aguanto Las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré Todo lo que no te da Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tiene caso Que sea tu amigo Y si no quieres Solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo Quiero hacer contigo Y si no quieres Solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime No me importa No me importa Que seamos amigos No sé si crees en coincidencia Dime rápido Que se me acaba la paciencia Hagamos el amor Y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura Que no tiene mucha ciencia Bebé Tú me tocas Yo te toco Y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días Nos volvemos a ver A la misma hora Y en el mismo lugar Tú y yo solito Mami Hasta el amanecer Dime, 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 dime Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tiene caso Que sea tu amigo Y si no quieres Solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo Quiero hacer contigo Y si no quieres Solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, 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 dime Si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola Llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo Y no te dejo caer Te reconoce un amor It's a pretty boy Pretty boy baby Sube Un ratito nomás Si te sientes sola Llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo Y no te dejo caer DJ Ray Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Dime, oh Si te quieres venir Mary O, oh, oh, oh No te importa No me importa Que seamos amigos Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón y no buscan a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que esta mamá buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Ey, 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 ey Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party, que la pare Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party, que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeput se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeput se sienta peor Ella no está buscando un novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, ey, ey Quiere olvidarse de ese bobo, ey, 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 ey Porque el cabrón le fue infiel, oh, no, no, no Ella no está buscando un novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, ey, 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 ey Para olvidarte de ese bobo, cuenta conmigo mujer, ey, 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 ey Quiere salir a joder, ey going Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye, escucha como nos conocimos Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Hacia la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Másame con esa boquita Con esa boquita embriállame Con tu cuerpo ven sedúceme Quita en manos ya la ropa Que así desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu malo, my baby Amigos con derechos Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Colombia, México Worldwide, baby Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro Pero encuentro formas De engañar mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y que no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago rey Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago rey Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Yo también sentí su alas Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí su alas Yo también sentí su alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Yes, oh Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí su alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuéntame a mí Si desde el principio Siempre estuve para ti Nunca me avisaron Cual era el problema Te gusta estar rodando Porque amas la nena Ahora me tocó a mí Cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Uh, 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 uh Un pedacito Si yo no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé Falar Muito bem Portugués Mas Quiero aprender Pretty boy baby Daddy boy baby Maluma baby Pero mi amor no hay problema Solo un pedacito Maluma baby Oh, 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 eh El negrito Claro Osuna Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo, pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de qué criminal, baby Tu similar no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti me ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo, pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, qué criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, creí, criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, creí, criminal Criminal, recordá, déjame lo vi Criminal, la fórmula Posible, baby, muy criminal VINTIVASIA 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 Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila, bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tenéis que caer J-Pap y me Miki, 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 Miki La industria es J-Ballet No hablas mucho Siga rompiendo Sigo Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negro Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la tesa, mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Shakira Aluma Aluma En el amor En el amor Puro, puro chantaje 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 Yo me enamoré Deje de creer Viste un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré Que así de violento, yo me enamoré Y esa carita, baby Que así de violento, yo me enamoré Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solo, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te mío, te muerde la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en dipros Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te la basta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doce Vacila que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de río, diablos, cuando cae la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona, pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Te llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombre, esa y de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamora No te quedes sola Hombre, esa y de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamora Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho perdido Así me convirtió al pasado y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Una de esas canciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Pa'lante con la libertad de jugar Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras, a tu manera Hay un single, quítate las pajamitas Pa' que tú veas, no soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No me daré atrás O no, ya no No puedo respirar Sin tu amor Baby, cómo I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama And I can't escape the deep heart I can't take the back of my heart I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you I need you Hey Si tocas mi piel Tu saciaras mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey, hey Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting even hotter I can't take the back of my heart I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Oooh, hey Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la espera cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer De lo que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte No recuerdo lo que hice De eso que te dice No pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Tú el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita atractiva Como la reina Frodita Toda la noche Perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que eran las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Y si no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Eso no pasó Ey, que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero que Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti Ay, que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco De lo que tú tienes Mami, háblame claro Dime qué tú quieres Me doy un beso Me sube los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Me doy un beso Y dejo las huellas Desde ese día Me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La reina de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior Color amarillo Ella se lo merece En el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo Le pido perdón Y me arrodillo Ya lo vives Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, tú haces que yo me enamore No olvides las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu animal Hoy solo pero con todo No te me escapa Ni aunque este mundo se cabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti Que nadie sabe Somos locos A que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices Que no debes Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me dure la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma Pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes Pulsera Lo que pesa mi chequera Vale, más te baila Contrido un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la próxima Supiste no que me hiciera el boxing Avanza, dame la cura Para caer en tu sobredosis Rápido, más que sí Y aquí está pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que no me quita esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Hola mi amor Vengo acompañado T-Y Niki, 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 jam Let me jala, chufa, sangre Uno de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real The big box Nos jugó una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar Time already El otro es medio loco Con veinte tatuajes Y ese es swing de calle Dímelo papi Y es un Lamborghini Con labios salvajes Quiero impresionarte El tercero es un poeta Trae serenadas Brilla como el sol Y solo escucha El chico de las poesías Atentamente tu servidor Brilla Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Brilla Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Quiero ser dueño De tu cama Tratarte como una dama Nos tres tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mil Yo te hago travesura Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el ven como Y es que conmigo Nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película Mami yo tengo ticket Si estás enfermita Te doy mi Robituchín Conviértete en mi rusa Pónteme en media putín Ni que vuela como Fini No me vuelve a echar Aquí pero sigo siendo El mejor Libra por Libra En el ring Baby yo sé Que está difícil La decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que será mía Cuando tiro no falla Mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja Te ganas la lotería Y sensual Solo Natural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Y sensual Solo Natural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando Donde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Casi siempre todos a la luz Tengo el presentimiento De que no andas sola No me has escrito Ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo Se me olvida todo No quiero hablar Prefiero hacerme loco Quitándote la ropa Poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo Y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decidate Porque yo sé Que a ti te gusta Como lo hago yo A quien engañe No digas que no Por algo siempre acabamos Los dos Comiéndonos Baby Qué suerte que tengo Mala memoria Solo me acuerdo De la gloria De cuando hacemos El amor Con la misma historia Cuando te veo Se me olvida todo No quiero hablar Prefiero hacerme loco Quitándote la ropa Poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Baby A mí tú no me coges más de pendeja Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada Nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Que puse en los ojos un pañuelo Tenía ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana Se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divides en el calendario Loba sin dueño No tiene horario Tú te has convertido En un mal necesario Y él se come tu cuento Y lo que tú le digas Como un niño te lo cree Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como la Si quien no te perdona Si mi cama te añora O el que ya se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como lo haces Seguramente en este momento Te estás preguntando Cómo lo haces Señores, es la Champions League W, Yandel The King, Romeo Cuando quieras enamorar Chris Geddard Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Ay, hombre, amigo Olvídate de él Que ese hombre no vale la pena Y tú lo sabes Para nada Si, chama, mami, mate, ven Te vamos a disfrutar No me digas que piensas en él Baby Y con lo mal que te fue Maluma, baby Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que esa que hace clavo Y dile que se goda Maluma, baby Yo llevo la cuenta Hasta la quinta vez Pero yo no entiendo Por qué no lo ves Tú estás demasiado buena Para estar con él Demenda mujer Para estar con él Y si te busca la cotrimente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por si, vamos, no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que esa que hace clavo Y dile que se joda Dime, dímelo, dímelo, mami Por ese cubo yo te entrego hasta mi Grammy Así yo no tenga Cuando tú te vengas Sincerita, le anoté regalo mi salami Gracias, mire Ambos sabemos que no te estoy todavía Yo tengo claro por qué no andas sola No me digas que no te enamoro Si te ríes, que dame que toco Cuando se to, 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 que voy a sarte lento Si se ballina por ahí viene Tatiana Está Susana Yo la he visto bien de Dolce Para toda quiero ser su esclavo Y darle clavo Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que esa que hace clavo Y dile que se joda Dile que se joda Si esta noche tu novio te bota Mamacita Que tú no andas sola Que tú no andas sola Dile que tú no andas sola Dile que te vas conmigo por ahora, baby Si esta noche tu novio te bota Maluma, baby Que tú no andas sola Andamos en un phantom Que yo soy el clavo Que esa que hace clavo Que esa que hace clavo Y dile que se joda Rock, 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 rock Dona Maluma, baby Maluma What's up? Yo no me acuerdo qué pasó Pero me duele la cabeza Sé que mezcla esta vacuera Hay varias cosas en la mesa En medio de una Maluma, dime qué pasó Porque me duele la cabeza Hay que ser que entre los dos Porque si mi novia se entera No sabe lo que a mí me espera Ya yo me cansé No quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché Quiero estar ahí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él se siente fría Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Más, más, más Ten caliento más Más, más, ten caliento más Más, más, ten caliento más Más, más, ten caliento más Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita Él no te dice na' Y a mí tú me gustas De así maquillar Tú siempre a mí me dices Que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice bail Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Que eres una porquería Ten caliento más Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería N.I.C.K. Niki, 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 ya Saga White Black La industria ing Ya no quiero ser tu amante Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar La yombia Tú me querías a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volviera Daría lo que fuera Pero es que tú chica Con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos Lo que mienten Ahora pues no necesito Sufrir el amor Lo que se siente Te sacaré en mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica Con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos Lo que mienten Ahora pues no necesito Sufrir el amor Lo que se siente Te sacaré en mi mente Y eso será de repente Y es que me niego Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a citar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que en llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche Muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender Que ya no seas mía El círculo se cierra Y el dolor me entierra Que difícil es vivir En esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste Soy un andariego A todo compromiso tarde Le llego distraído De tu foto no me desvego Si tú eres mi vida ¿Por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima De mi ropa interior Quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Habla todo lo que suave Yo no lo tengo No hay ni idea Te quiero